No te vayas por favor, que yo quiero regalarte Un recorte y nada más, es lo único que tengo No te quiero, no te adoro, solo feliz Por lo que más te quiera, jamás dirás que no Mi amor el que te entrego, es pura y sin maldad Dime si, de si, mi amor será para ti Dime si, siempre será tu amor Dime si, de si, siempre será tu amor Dime 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 si, siempre será tu amor No te vayas por favor, que yo quiero regalarte Un recorte y nada más, es lo único que tengo No te quiero, no te adoro, solo a ti Por lo que más te quiera, jamás dirás que no Mi amor el que te entrego, es pura y sin maldad Dime si, de si, mi amor será tu amor Dime si, siempre será tu amor Dime si, de si, siempre será tu amor Por lo que más te quiera, jamás dirás que no Mi amor el que te entrego, es pura y sin maldad Dime si, de si, mi amor será tu amor Dime si, siempre será tu amor Dime si, de si, siempre será tu amor Dime si, de si, siempre será tu amor Dime si, siempre será tu amor Esto es el cielo por siempre, con los traviesos Mil pasiones, Anthony, disco tienda, Oscar Paqueta de cementerio Lobate de la Paraguaya Se vende la tumba al bosque Chichén en el cielo, guapo, mona, de fe, chino y jose Amor, imposible amor Jamás podré tenerte Amor, imposible amor Jamás podré tenerte Prohibido, prohibido estoy para quererte Prohibido, prohibido estoy para adonarte Prohibido, prohibido estoy para quererte Prohibido, prohibido estoy Para adorarte La gente del prometido Los chiques Y la gente de los cobras Amor, imposible amor Jamás podré tener el fin Amor, imposible amor Jamás podré tener el fin Prohibido, prohibido estoy Para quererte Prohibido, prohibido estoy Para adorarte Prohibido, prohibido estoy Para quererte Prohibido, prohibido estoy Para adorarte Prohibido, prohibido estoy Prohibido, prohibido estoy Para al coche Para ¡Coronco! ¡Se acuerdan por venir! ¡Aquete la boca! ¡Caché en el Sancolí! ¡Caché en el Sancolí! ¡Esta tienda busca! ¡Aquí hay un chico que no quiero ver! ¡Se acuerda la mano en su corazón! ¡Se acuerda el deseo! ¡Se acuerda el Sancolí! ¡Esta noche es valida! ¡Esta noche es valida! ¡Se acuerda el Sancolí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se acuerda el Sancolí! ¡A la noche tiene que ver el amor! ¡Esta noche es valida! ¡Esta noche es valida! Esta noche mire, esta noche mire, esta noche mire Música Hay unos chicos que no quiero ver, dicen que mi abuelo se canta Quieren que me voy a ir a hacer en el tren, me llamo si esta linda El tren, esta noche mire Dicen que no hay ni que hacer, siguen, 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 siguen Todos los chisteros son como del tren, esta noche mire El tren, esta noche mire La hoja de porvenina que es el puente Esta noche mire, esta noche mire Esta noche mire La hoja de porvenina que es el puente La hoja de porvenina que es el puente La noche mire, esta noche mire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!